hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de filósofos 777 vamos a aclarar en el presente una noticia hace días se informó a vox populi por todas las redes sociales y medio de comunicación el cierre de radio rumbos resulta para así acontece de que a esa noticia es una media verdad y es una media verdad porque señoras y señores cuando momento de informarse no dieron lujos y detalles primero a mí me enviaron varias comunicaciones donde aparece un audio de un locutor juan carlos fernández donde decía que radio rumbo había sido cerrado por haber transmitido ese audio que está corriendo por todas las redes sociales diciendo que bueno el hombre el hombre habla de la situación del país de cómo han destruido la economía de cómo se acabó la industria petrolera una un audio muy completo que si fue hecho por juan carlos fernández y en uno de sus podcasts porque él tiene su podcast y alguien lo extrajo y dijo que eso había sido publicado por radio rumbos y por consiguiente con atelier había cerrado la emisora no resulta que hubo una disputa con los propietarios desde el 20 de diciembre desde el mes de diciembre una disputa y el tribunal supremo no sé por qué terminó ahí en la la metiéndose en este asunto el caso es que ni cerraron la emisora porque el radio rumbos regresó al aire con su programación regular en la tarde del martes 20 de abril luego de que se diera marcha atrás a la decisión del tribunal supremo de justicia en este sentido la comisión permanente del poder popular y medio de comunicación de la asamblea nacional de maduro y la junta directiva de radio rumbos se reunieron el miércoles para abordar la situación de la emisora luego de que se fuera mostrada la sentencia que se firmó en diciembre del 2020 y que presuntamente se puso en sobreaviso de que se iba a poner a ejecutar hace varios días cuando salió la noticia durante el encuentro se constató que desde el tribunal no se ordenó ninguna suspensión de transmisiones de la emisora como se nos hizo creer ni tampoco fue una decisión del ejecutivo nacional el diputado juan carlos alemán señaló que la presidencia y la dirección general de radio rumbos a cargo de la licenciada Elsa siciliano y Manuel Isidro Morina respectivamente aclararon que la suspensión de transmisiones se debió a un problema interno de socios accionistas luego de una decisión de carácter mercantil que fue dictada por la cabeza del poder judicial en los próximos días otro grupo accionario de la sociedad mercantil compañía anónima rumbos comparecerá ante la comisión para dar a conocer más detalles sobre la actuación de las diferentes partes en el proceso así que la dirección general de radio rumbos informó que no se ha transmitido ningún programa o audio atribuido a nombre de juan carlos fernández como están haciendo correr por allí en las redes sociales la versión difundida por las redes sociales que atribuye a esa persona en un audio como causante de que cerraran la emisora dice el comunicado es un grotesco burlo es decir una mentira y gigantesca ok gigantesca que rechazamos no sólo por falso sino por mal intencionado y por descabellado por último recordó que las únicas personas que están autorizadas para representar la emisora radio rumbos y fijar posiciones que comprometan a dicha emisora son la licenciada el sa siciliano y el director general de radio rumbos que el licenciado Manuel Isidro Molina por esa razón les comparto la noticia porque vuelvo repito fue tan dinámica la manera en que se expandió que todos los medios de comunicación absolutamente todos informaron el cierre no hubo ninguno que no dejara de mencionar el cierre pero que gracias al día de hoy estos licenciados la presidenta y el director general han aclarado cuál es la situación así que en su derecho a réplica pues vamos voy a retirar el material el vídeo donde se habla del cierre de radio rumbo de el canal ok para que tengan todos conocimientos de que radio rumbo no ha cerrado por orden del gobierno sino por este cerró por momentáneamente por unas horas por problemas internos entre los socios ok sirva esta información de aclaratoria hasta aquí toda la información los invito a conocer mi página web filosofos777.com como siempre un abrazo rompe costillas se les quiere mucho mil bendiciones y lo que nos va a hacer sombrado Gracias por ver el video.